Luego de la decisión del gobierno de Venezuela de retirarse del organismo hemisférico, la voz de América conversó con el internacionalista Félix Arellano, quien indicó que con esta acción el gobierno venezolano se aleja cada día más de la democracia, de los derechos humanos y de la comunidad internacional. Los temas fuertes en la OEA son los derechos humanos y la democracia, la carta democrática. Nadie está expulsando a Venezuela de la OEA. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, por su parte, aseveró que no va a participar en ningún otro debate que se realice en esa organización. Porque sabemos que detrás de este cónclave, que detrás de esta coalición, de un grupo de gobiernos, de una facción de gobiernos de esta región, está la mirada puesta sobre la soberanía de nuestra patria. En contraposición, el presidente del Parlamento Latinoamericano, Capítulo Venezuela, Ángel Medina Davis, opositor, repudió la decisión y señaló que en dos años en Venezuela va a haber otro gobierno. Esto es un tremendo error para el gobierno, pero no va a ser un error para Venezuela, porque en los próximos dos años, cuando lleguemos al periodo de dos años, Maduro no va a estar ni esa canciller va a estar. En vista de la situación que atraviesa la nación caribeña, los relatores de la libertad de expresión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos rechazaron la censura oficial, al igual que las detenciones y los ataques a periodistas que cubren las marchas en Venezuela. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas.